un proceso para sancionar a un empresario de Jalisco por presunta corrupción. Para hablar de esto, tenemos a Georgina García Solís en la línea telefónica. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Omar. José Ángel, y a toda la auditoría de señal informativa. Este proceso está en la Contraloría del Estado y sería la primera sanción que se impone un empresario por cometer actos de corrupción. Eso lo aceptó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Rubén González Ulleda, ante representantes de la iniciativa privada, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva y otras autoridades, a rendir su informe. El industrial soltó el dato en su discurso sin dar detalles, y en entrevista precisó que la irregularidad fue cometida por un representante del CSIJ en un comité de adquisiciones. El acto de corrupción consistió en asumir ese rol en una licitación de compras de su propio sector. Aclaró que la Contraloría del Estado tiene ese caso, pero que internamente han detectado más, alrededor de cuatro, los cuales han sido procesados conforme al ISO 37001 del sistema de gestión de lucha contra el soborno. La Contraloría del Estado, Teresa Brito, destacó que este caso sienta un precedente. Sería el primer proceso de sanción a un empresario desde que existe el sistema estatal anticorrupción. No quiso dar más detalles sobre el sector, la empresa que habría cometido el acto, ni mayores datos sobre el involucrado en este acto de corrupción. Rubén González Ulleda aprovechó su informe para darle el espaldarazo al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez en materia de seguridad y combate a la corrupción. En este informe, además de ventilar este proceso de sanción a un empresario, lo que hizo fue aplaudir las acciones del gobierno del Estado a cargo de Enrique Alfaro en materia de seguridad y también sobre lo hecho en el combate a la corrupción. Hasta aquí mi reporte. Gina, nada más para precisar. Entonces, se trata de un empresario que participó en un comité de adquisiciones donde tenía un claro conflicto de interés. Exactamente. Participó en una licitación de su mismo sector y de acuerdo a la ley esto no es posible. Lo que dice el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales es que era algo cotidiano, digamos, algo solapado o no, digamos, culturalmente aceptado, aunque la ley dice lo contrario y ahora lo que están haciendo es tomar cartas en el asunto. ¿Se dijo cuándo podría haber resolutivo? No, no dieron más detalles. Perfecto. Muchas gracias, Georgina. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno.